La Galería de San Alay La Galería de San Alay La Galería de San Alay Miguel, ¿qué fue lo que te inspiró para poner esta exposición aquí en este laboratorio de arte? Bueno, este laboratorio de arte es un lujo, ¿no? Sí Es algo único Encontrar esto en este espacio y en Gijón, ¿no? Y de la mano de Begoña, ¿no? La conozco desde hace, pues, yo creo que unos más de 15 años, ¿no? Que es una sensibilidad pura y dura Que empezamos con el maíz y aquí estamos, ¿no? El maizal, ¿sabes qué? México es la milpa, ¿no? Y te sientes como el maizal, ¿no? Porque al final todas las plantas que están aquí Las javes, las panoyas, como dicen en Asturias Las mazorcas, las hojas Te emiten una sensación, ¿no? Que cierras la puerta y parece que estás en otro mundo, ¿no? Y sobre todo por ver los colores Y trasladar esto Al final, los que podemos participar de estos momentos, ¿no? Es algo espectacular ¿Ves? Por ejemplo, aquí hay una aquí muy rara, esta ¿Ves? Que le cuelga Ha germinado por la parte de la flor O sea, es una cosa espectacular O sea, cada una tiene una belleza Y una, su utilidad Son piezas únicas Cada mazorca, cada panoya es una pieza única Y tal y como están colocadas, colgadas Del techo, del suelo Pero es algo que parece que estás en otro mundo, ¿eh? Es una cosa que transmite, ¿no? Y mucha gente que nunca ha estado en la plantación A través de cristal Pues puede llegar a sentirse, al final Tú ya lo has vivido, ¿no? Entonces, solo nos faltan los pájaros El viento Y unas gotas de lluvia también, ¿no? Pero es una paz Un producto divino, ¿no? Que para nosotros es muy importante O ha sido más importante de lo que es ahora En el caso de México es muy importante porque Para México es algo diario, ¿no? Yo creo que a veces, al ser tan básico, entre comillas No se le da el valor Pero transmite mucho, ¿eh? Claro Si te quedas en silencio Viendo cada pieza, ¿no? Transmitamos ¿Ves la planta, la tierra? Sí, no es que aquí Entonces se ve la raíz Todo Pero bueno, aquí estamos en este momento Disfrutando de esta instalación Pues sí Falta, solo miras el sonido del maíz Mira ¿Eh? Parece que estás caminando ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? Transmite, ¿ves? Como transmite Y cogiendo, mira Cogiendo las mazorcas Míralas por aquí, mira Esta pedazo Planta que casi tiene Mira, toca el techo y dobla De casi tres metros y pico Esto es un lujo, mira Esto Esto es una Un espectáculo Pues yo me siento súper orgullosa De ver esto O sea, de ser de México Y encontrarme esto aquí en Asturias Para mí es un respeto, ¿sí? Una admiración que te tengo Un español que rescata Nuestras tradiciones Y que no tiene precio Te lo agradezco, de verdad No tienes que agradecerme nada Al final es lo que llevamos dentro Gracias 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 Gracias